¿Cómo están? Yo soy Chava y detrás de mí se encuentra toda una fila de las nuevas GMC Canyon 2023 esta pick-up mediana que llega a México con dos versiones Denali y 84 aquí vemos la Denali, atrás vemos la 84 y las vamos a poner a prueba aquí en unas dunas petrificadas en Taxco Guerrero y ahora sí señoras y señores aquí tienen a la nueva GMC Canyon 2023 esta pick-up mediana nació en 2004 y llegó a México en un periodo del 2006 al 2012 y ahora lo hace de nuevo en este modelo 2023 con dos versiones aquí las tenemos frente a nosotros en un espectacular lugar que estamos cerca de Taxco Guerrero esta es la versión Denali, esta es la versión 84 ambas versiones tienen el mismo motor, comparten la misma mecánica las únicas diferencias son estéticas, tanto exteriores como interiores y ahorita vamos a ver esas diferencias es una camioneta que llega a México con una suspensión levantada en dos pulgadas comparada a las versiones normales que se venden por ejemplo en Estados Unidos esta ya trae dos pulgadas más de altura, rines de 20 pulgadas en ambas versiones con llantas All Terrain ya preparadas justamente para este tipo de caminos la versión Denali tiene esta parrilla en cromo, tiene también la parte baja al color de la carrocería y los ganchos de arrastre en color negro nos pasamos a la versión 84, la parrilla es un poco más deportiva, un poco más extrovertida no tan elegante, partes en color negro y los ganchos de arrastre en color rojo personalmente a mí me gusta más como se ve el aspecto de la versión 84 que de la Denali ya eso es de gustos, ya ustedes dirán cuál les gusta más pero al final de cuentas es un diseño en general muy agresivo que impacta, parece ser que es una camioneta más grande de lo que realmente es su competencia en México, por ahí Frontier V6, por ahí también Toyota Tacoma cuando llegue la nueva generación porque ya se tardó mucho en llegar por ahí también por cuestiones 4x4 podríamos poner en contexto guardando las proporciones al Jeep JT o Gladiator en Estados Unidos pero bueno, sigamos con esta Canyon de GMC me gusta también que se ve como ancha la camioneta tanto en la parte delantera, en las salpicadas delanteras como en la salpicada trasera también me gustan estos foquitos que trae en la parte lateral le da un aspecto obviamente más rudo, más robusto yo creo que va a gustar mucho aquí en México por su aspecto exterior, esta Canyon aquí la parte trasera es prácticamente la misma vemos la preparación para el remolque en la parte de aquí también vemos que tiene cámara trasera y esta camioneta tiene 10 cámaras 10 cámaras que incluye una cámara doble en la parte baja para ver lo que está sucediendo cuando estamos haciendo 4x4 tiene una cámara pues que ve hacia adelante y hacia atrás es una sola cámara pero puede verse hacia adelante o hacia atrás entonces prácticamente son dos visualizaciones las que tiene GMC Canyon en su cámara baja además posiblemente cámara delantera, cámara trasera cámaras laterales para tener una vista 360 grados ahora vamos a ver el interior porque tiene cosas interesantes también en el interior esta camioneta vamos primero a esta versión de Nali que es la más equipada y nos reciben unos asientos forrados totalmente en piel muy bonito el forrado en piel me gustan también estas costuras me gusta también este bordado de Denali se ven cosas interesantes recordemos que GMC es una marca de lujo más de lujo que Chevrolet entonces se nota la diferencia por ejemplo con respecto a Colorado pantalla de... vamos a ir prendiendo la camioneta ahí está pantalla de 11.3 pulgadas para el sistema de infotenimiento pantalla de 11 pulgadas para la instrumentación un Head-Up Display de 6.3 pulgadas en la parte delantera Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos también Google Maps, integración con Google por ejemplo aquí tenemos la Play Store entonces también tenemos 2-3 detallitos OnStar también 12 meses de OnStar está muy bien todo eso, por aquí tenemos los botoncitos de OnStar no tenemos señal aquí donde estamos entonces pues no, no está jalando Play Store aire acondicionado de 2 zonas ventilación y calefacción de asientos y también calefacción en el volante en esta que es la versión de Nali este detallito me encanta le apachurras este botón y se bajan los 4 vidrios de la camioneta también en temas de seguridad mantenimiento de carril, control crucero adaptativo alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia tiene también modos de manejo todo terreno, terreno normal tiene también el modo carga o arrastre aquí tenemos la perilla del 4-low, del 4-high y del 2-high y el auto ok muy bien, la caja es automática de 8 velocidades tenemos cargador inalámbrico de celulares en la parte de aquí y algo muy interesante que aquí este es un terminado de madera en poro abierto que tiene ahí las coordenadas del monte de Nali ese detallito a mí me puede encantar entonces al final muy bien en seguridad 6 bolsas de aire tiene la camioneta muy bien en seguridad, muy bien en equipamiento muy bien en tecnología lo hace bien sistema de asignación Bose también para ambas versiones eso se agradece mucho quema jocos en la parte alta en la parte de arriba de esta camioneta que es la versión de Nali y ahora vamos a ver las diferencias con respecto a la versión 8T4 en primer lugar no tiene cromo en las manijas tampoco no tiene cromo en los retrovisores aquí se hay cromo en manijas y en retrovisores y tenemos un interior un poco más sport si se puede decir así porque son asientos forrados parcialmente en tela y parcialmente en piel es un terminado un tanto menos elegante pero al final de cuentas pues es lo que se busca diferenciar entre ambas versiones en tecnología tenemos prácticamente lo mismo la misma tecnología que tenemos en la versión de Nali la tenemos también en 84 aquí detallito interesante no tenemos las coordenadas del monte de Nali tenemos un acabado que simula como fibra de carbono y ahí las letras 84 las letras y el número del 84 tampoco en esta no tenemos el quemacocos entonces son parte de las diferencias que hay entre ambas versiones que son las que llegan a nuestro país a partir del mes de junio la parte trasera yo creo que viene con muchas cosas pero bueno estamos en medio de una ruta estamos aquí en medio de unas dunas petrificadas en el estado de guerrero y aquí les enseño el espacio trasero buen espacio para tres personas pero obviamente no es una pickup full size pues que tiene tanto, 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 tanto espacio pero lo hace muy bien esta GMC Canyon en versión 84 y de Nali y ahora sí mecánicamente que tiene esta camioneta tiene un motor cuatro cilindros 2.7 litros turbo cargado con 310 caballos de potencia y 430 libras pie de par motor se mueve muy bien la pude manejar ya un poquito en carretera un poquito en off road lo poco que la he manejado se mueve muy bien me gustaría ponerla a prueba más tiempo, más días en un entorno normal para mí, en mi día a día para dar una opinión un poquito más clara de cómo se maneja pero en este primer contacto lo hace bien tiene poco turbo lag casi es imperceptible turbo lag es muy elástico el motor la manera en que acelera lo hace muy bien para mí le hace falta ruido al motor es un cuatro cilindros pero bueno eso son cuestiones de gustos trae transmisión automática de ocho velocidades con caja reductora con, por ejemplo, el Ford Low que es justamente la caja reductora bloqueo de diferencial trasero automático entonces esto hace que tenga unas buenas capacidades 4x4 esta GMC Canyon 2023 yo me despido gracias por estar viendo este video cualquier comentario quejas, sugerencias, tip o felicitación en la parte de abajo está abierto el espacio para que dejen su comentario nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!